Música Hola Que show, que tranza Estaba pensando en como decir Hola, pero vamos, solo se me ocurre Hola, así que Hola, yo soy Marina Banana Me voy a recoger el pelo Tal vez se preguntarán ¿Por qué estás en la cocina, Marina? Pero bueno, estoy aquí en la cocina Porque en dos días Ay, ya sé Porque en dos días Es mi cumpleaños Y entonces estoy como haciendo Los preparativos para festejarme Hace tiempo les pregunté como que Estaría chido hacer por mi cumple Y varios de ustedes me decían Que hiciera un pastel O sea, un piso Por cada año que cumplo Pero, pues No sé cuántos años creen que tengo Porque si no, estaría muy alto Pero entonces se me ocurrió Hacer un pastel En forma de banana Y es lo que vamos a hacer ahorita Voy a hacer el pastel De banana Para la fiesta de Marina Banana Y pues ya Ahorita les voy diciendo Lo que voy a hacer Porque si no, luego Hago vuelas El día de ayer Yo me puse a cocinar un pastel Para detenerlo nada más Como para la decoración El pastel lo hice literal Del que venden de cajita Y le machaqueé Un plátano Para que fuera como de Choco banana Y entonces Lo que voy a hacer Es que Que qué Voy a hacerlo Como una forma De un plátano Y lo vamos a cubrir De betún amarillo Solamente que Está pasando un carro A toda velocidad Lo primero que tenemos que hacer Es despegarlo Me da como miedo Estas cosas Para el betún Compré un betún Y unos colorantes Para pintar el amarillo Ok, entonces Voy a tratar de voltearlo En una tabla Adiós Oh la la Si se quebraba esto ya Adiós Pastel Bueno entonces Tenemos aquí Un rectángulo No sé por qué les digo todo Y Tenemos que Hacer una forma De plátano Pero estoy nerviosa No sé cómo hacerlo Voy a tratar de que Marcarla así Con un pelillo Pues creo que sí Les voy a enseñar Con mis células Esta es la figura De plátano Que voy a hacer Bueno pues voy a darle La verdad es que sí Quiero que quede bonito Porque Pues va a ser mi cumple Y quiero un pastel bonito Y si no me queda Yo creo que Voy a comprar uno No sé si está como amargo Valiendo Vamos a ver Creo firmemente Que no debía haberle puesto El plátano Porque sabe como Medio amargoso Pero les voy a enseñar No sé si de ahí Se alcanza a ver con zoom Creo que sí me quedó De forma de plátano Así que lo que haremos Es mezclar betún Con colorante amarillo Para simular una banana La verdad discúlpame Si todo lo que les digo Mientras hago esto No tiene sentido Pero hay veces Que no sé qué decir Mientras me concentro Como que no puedo hacer Dos cosas Me da ilusión Hacerme un pastel Porque creo que nunca Me he hecho yo Un pastel de cumpleaños Es más Que mi pasado cumpleaños Ni siquiera tuve pastel No sé Es bonito Le puse dos gotitas Va este amarillo Pero no sé si es Ese es lo más Más amarillo Banana La tuve bien intoxicada De tanto colorante Creo que sí Lo voy a dejar De este amarillo Y A ver si no se me desbarata Creo que fue acaso Como reposter Ay lo siento De verdad Yo estoy haciendo Con el miedo Qué asco Ok Creo que voy a parar Aquí de grabar Y les voy a enseñar Hasta que ya tenga Todo cubierto de amarillo Porque ya me estoy Estresando Y no quiero que vean Esta barbaridad Ok Sinceramente No sé ya No entiendo Cómo puedo ser Tan fracasada Y todo Cómo no me puede salir Nada Según yo lo cubrí Todo Pero no sé Que tiene el pastel Que bueno Sí sé que tiene O sea se desmorona Todo O sea Murcitas por doquier Entonces Lo que voy a hacer Es voy a refrigerar Este Y después de que Este un poco duro Mezcla un poquito más Vete un amarillo Le pongo otra capa Puedo cubrir Como todo El desmorone Que hay Ay no De verdad estoy triste Cómo no me puede salir Nada Son tus dios Quitando de lado El drama Parece una banana No sé Qué sad Entonces Lo voy a dejar En el refri un rato Y lo que voy a hacer Es que como Toda fiesta de cumpleaños O celebración de cumpleaños Hay pastel Y hay regalos ¿No? Entonces voy a darme Un autorregalo Para mí Entonces vamos a ir A una plaza A buscar algo Y pues vamos a ver Qué me doy Para alegrarnos El alma Después de este Pastel Trágico Bueno ya estamos Aquí en la plaza Vamos a entrar A Miniso A buscar mi Autorregalo De cumpleaños Entonces voy a buscar A ver si está pardo Porque ya saben Que me gustan Buenas escandalosos Y ya tengo A Polar Y a Panda Entonces Vamos a ver Si lo encuentro Ok espero escucharme Estoy aquí en Miniso Y vine a buscar a pardo Y dios Estoy vuelta loca Porque vean esto No sé Sigo muy indecisa Me siento en el paraíso Vean estas hermosuras Yo creo que voy a elegir Este Y después de La maniobra final Tenemos Es momento de Envolver mi regalo Para abrirlo Al rato Y dice que Esto es demasiado tonto Pero Me encontré Un papel aquí dorado Así que Mi regalo será Envuelto dorado Fíjense Los enseño Ya lo terminé Parece como Un regalo navideño Pero bueno Eso es lo de menos La envoltura Es superficial Lo que importa Es lo que está Adentro Y hasta aquí Mi deporte Joaquín Nos vemos mañana Para la festejación Es hoy Es hoy Ok Ya estoy lista Ya me arreglé En días anteriores Les dije a ustedes Que a las 12 Íbamos a hacer Un en vivo Soplándole al pastel Y que si me querían acompañar Entonces ya casi es hora Creo que faltan como dos minutos Entonces voy a poner la cámara Es un cochinero Perdón Aquí está mi pastel Y creo que también abriría El regalo navideño Entonces Hola Hello ¿Sí me oyen? A ver, a ver Vean Súper puntual Oh my god Qué nervios Hola Hola Amy Hola Estrella Hola Javier Gordillo Así es que soy nueva en esto Nunca he hecho un en vivo Y quería ver si Si me escuchan Ay Qué felicidad ¿Cómo están? Ay no sé qué hacer Estoy muy feliz Si te escuchamos Ah qué bueno La verdad estoy yo Estoy feliz Desperté Media Feliz Y melancólica Porque Pues porque ya estoy más viejita Pero estoy feliz Hola Miguel Hola Jiménez Hola José Luis Gracias a todos Gracias Valán Por estar aquí Jacqueline Ya les agradezco mucho Que estén aquí conmigo En la festejación El día de hoy ¿Cuántos cumples? Cumplo 24 años Ay Se me da vergüenza decirlo Pero ni modo La sinceridad ante todo ¿No? Ya que O sea no sé si a todos Les pasa esto Pero conforme Vamos creciendo Tal vez Pues nos vamos teniendo Como menos amigos Creo yo O no sé si soy la única Entonces No sé Desperté Y me acuerdo que dije Antes me acuerdo que Despertaba una Y tenía que Felicitaciones Que en Facebook Que en Whats Que en Messenger Y literal Era que Tenía una ¿No? Y una tía Después me metí a Instagram Y vi que Un buen de ustedes Me habían felicitado Y dije Pues tal vez Tengo más amigos ahora ¿Saben? Ay ya de aquí Es súper sentimental ¿Verdad? Bueno Quiero enseñarles Mi pastel Yo lo hice Está de Wow Está en una tabla Porque no lo pude quitar De aquí Es un Palátano ¿Les gusta? Nada más que les tengo Algo ¿Has de cuenta que Lo hice Literal creo que Hace como tres días Entonces Allá de saber A puro Refri Pero se ve bonito ¿No? Creo que sí Bueno de aquí No se ve tanto Pero si lo ven así Paredito Está bonito Hice de De la cajita De De los que venden Como de Betty Crocker De chocolate Pero a mí se me ocurrió A la inteligente de mí Machacarle Unos plátanos Entonces se lo machaqué Y Sabe como A plátano intenso A ver Le voy a poner las velas Voy a poner dos De 20 De 20 De 20 De 20 Ay que feo que se vea así A ver No se puede ver mejor A ver Pensé que Iba a estar Follito O sea no está bueno Pero Es que yo dije Si le pongo Plátano al de chocolate Va a ser como Chocobranana Pero lo voy a poner ya Nada más Bueno Es que no tengo las mañanitas Las voy a cantar yo Aquí un incendio ¿No? Pues me es que En esto estaba Medio hardcore Adiós A ver si no me quedo Las cejas Bueno pues me voy a cantar Las mañanitas Me siento como bien Por ahí de galón Qué horrible Eh Eh Mariana se me Ay ya lo apagué Qué tonto No manches Mira que es mi risa Extrema Ay es mágica Estas son Ay no Es que canto horrible No me las puedo cantar Mejor me voy a pedir un deseo Y les soplo ¿Va? Ustedes piden un deseo También conmigo Una, dos, tres Ay madre mía A ver esto Magia Pero creo que son mágicas Y ya ha valido esto Voy a echarles agua Bravo Entonces ¿Qué hago? ¿Así le muerdo? Ay bueno A mi primo le parto No Ay que sin orden Esta fiesta Qué horrible Ahorita van a abrir Mi regalo Que me autocompré Me regalé Van a ver Está hermoso Una, dos, tres Yo estoy tan concentradísima Lo voy a partir a la mitad Para que vean el interior Vean Es más Me quedó mejor que el de Que los pasteles realistas Que lo muerda A ver si díganme que lo muerda Para motivarme Mordida Mordida Una, dos, tres ¿Qué? 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 ¿Quieren abrir el regalo conmigo? Sí, sí Ok Nada más que lo envolví Y parece Como que un poco Regalo navideño Porque había un papel dorado Pero Nada más Está muy bonito De verdad Vean Este es mi regalo Es una caja Va a parecer que es algo Ultra mega wow Pero no O sea Para mí sí es ultra mega wow Que lo abra Que lo abra Imagina Mozsanta Pues ya sí Aparte que lo envolví arriba Oh my god Es una hermosura Cha 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 chan A ver Lo voy a sacar Ay El pardo A poco no está hermoso Es el que me faltaba Un oso pardo así Aquí están Pardo Polar Y panda Ay Veanme Me acompañan Ay Qué hermoso A poco no es lo más bonito De este mundo Digan Cheese Cheese No No Nothing Can Break Me Lo Es No Lo